ni de ustedes hacia nosotros, ni de nosotros hacia ustedes. Todos somos hondureños y todos somos amantes de la paz. Queremos de todo corazón y con la iluminación del Todopoderoso que el problema es de su manera para beneficio de todo el pueblo hondureño. Sin embargo, por ideas de algunos compañeros, ratificamos el planteamiento que ha hecho el compañero acá frente, en el sentido de solicitarles a ustedes una hora más. Usted muy categóricamente ha expresado que no se puede. En ese sentido, nosotros somos conscientes y entendemos algunas situaciones que a ustedes les competen y que de una manera ustedes siempre han colaborado con nosotros y nosotros hemos colaborado con ustedes. Entendemos eso. Sin embargo, ya escuchando la respuesta que ha planteado en este momento, nosotros nos vamos a hacer a un lado, tomando en cuenta lo que ustedes nos han planteado. Otra antes, jefe, una pregunta, una cuestión. Con un muchacho, un carro que llevaron detenido, ¿podríamos llegar a...? No, no, no tengo conocimiento que han detenido a alguien aquí ahorita. Llevaron a un alcalde que más bien él no venía a esto pasando. Unite, unite, no, dijo que se fue para allá y para acá venía y lo llevaron. Bueno, luego voy a averiguar a la cuestión. Por ahora, por favor, por favor, porque... Si eso fuera cierto, vamos a dar la instrucción de necesarios. Porque él más bien iba pasando y dijimos nosotros, unite, esto, unite, y viene y el hombre iba pasando, ahora se fue a parar, y cuando él venía aquí a platicar con nosotros, lo detuvieron allá. No, no andaba en esto, pues. No hay problema. Vaya, pues. Por favor, despejenme la vía y pueden quedarse en la orilla ahí tranquilos, no hay ningún problema. No, no, no. Ok. Gracias. 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 Somos gente honrada. trabajo. trabajo.